Muy bien, buen día con todos. Aquí ya no hay otra oportunidad. Vamos a continuar con el tema del MCM y el MCD. Vamos a seguir haciendo ejercicios, resolviendo ejercicios, para que este tema quede un poquito más claro. Muy bien, entonces continuamos de nuevo. Primer ejercicio. Ayer el valor de B sobre A, si el X-1 es el máximo común divisor. Ojo, dice que X-1 es el máximo común divisor. ¿Sí? Intento, X-1 es el máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? ¿Sí? Es aquel factor de menor grado que se repite en todos los términos, en todos los polinomios. ¿Sí? En este caso el polinomio E y el polinomio F. O sea, este X-1 es un divisor de E y de F. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos hacerlo, si nosotros queremos hacerlo, factorizando esta expresión, ya tenemos que un factor para E y para F es X-1. Vamos a utilizar el método de la actual simple, algo sencillo. Pero ya tenemos, como repito, un factor que diga X-1, tanto para el E, como X-1, tanto como para el F. ¿No? Entonces, quedó claro. El máximo común divisor es el factor que se repite en todos los polinomios. Muy bien. Ahora sí. Ojo, como vamos a utilizar el método de la aspa simple, entonces, a mí me gustaría que te des cuenta qué factor faltaría aquí. Entonces, si aquí se ha X cuadrado, son dos factores multiplicados, en este caso, que me dé a X cuadrado. Si ya tengo el X, ¿qué me faltaría? Me faltaría el AX. ¿Sí o no? AX por X me da AX al cuadrado. Muy bien. Ahora, aquí, para que me quede menos B, si ya tengo menos 1, ¿quién faltaría? Faltaría el B. B por menos 1 me da menos B. Muy bien. Ahora vamos a comprobar. En aspa tiene que darme lo de en medio. Muy bien. Listo. Acá. Entonces, me quedaría X por B, BX, BX. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Menos, menos, AX, AX. Esto tiene que darme obligatoriamente 2X. Eliminando los X, como factor común, observa AX, X y X, me quedaría una ecuascialcita, que B menos A, que B menos A es igual a 2. Perfecto. Dejemos ahí esa ecuación, que B menos A es igual a 2. Nos pasamos a la segunda parte. Bien. Igual forma, ya tenemos un factor que es X menos 1, porque era el máximo común divisor. Ahora, ¿qué factor iría acá? Obligatorio, tenía que ser una XB. AX por X me da AX al cuadrado. ¿Y qué valor tendría que ser aquí? B o menos B. Tendría que ser menos B. Muy bien. Menos por menos me da más. Listo. Y de la misma forma, la comprobación, si hacen aspa, tiene que dármelo de en medio. Me quedaría entonces, ¿no? Me quedaría menos BX menos BX menos AX menos AX. Esto me da igual a menos 4X menos 4X. Si a todo lo dividimos entre menos X, entre menos X, si a todo lo dividimos entre menos X, ¡ojo! Vamos a dividir a toda la expresión entre menos X. Me quedaría B más A, ¿sí? Igual a 4. Listo. Mira, tengo dos ecuaciones. Una ecuación que dice B menos A igual a 2, y la otra ecuación que dice B más A igual a 4. Muy bien. Vamos a colocar esta ecuación aquí. B menos A igual a 2. Vamos a resolver método de eliminación, ¿sí? Vamos, sumemos estas dos ecuaciones. A positivo con A negativo se va. B más B, me quedaría 2B. 2B es igual a 4 más 2, 6. Donde sacamos de aquí que B vale, ¿B vale cuánto? B vale 3. ¿Sí o no? Si B vale 3, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Si B más A era 4, entonces si B vale 3, A vale, A vale 1. ¿Sí o no? Ahí está la ecuación y la solución. Tenemos el valor de B, que vale 3, y que A vale 1. Muy bien, ¿pero qué me están pidiendo calcular a mí de este ejercicio? Me están pidiendo calcular el valor de B entre A. O sea, calcular B entre A. B entre A, es lo que me piden calcular, sería 3 sobre 1, y esa respuesta sería automáticamente 3. ¿Sí? Entonces, no te olvides. ¿Quiere el máximo común divisor? El factor primo de menor grado, que se repite en todos los polinomios. En este caso solamente tengo dos polinomios. Por eso que colocamos aquí el X-1, y acá también colocamos el X-1. El otro factor no lo sabemos, ¿ya? Pero para eso hemos hecho una comprobación, una comprobación, y hemos sacado ecuaciones. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tenemos el primer ejemplo. Pasamos a un segundo ejemplo. Muy bien, continuamos con un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, me dicen hallar el valor de A más B, sabiendo que el máximo común divisor de P y Q es X al cuadrado menos X menos 2. ¡Ojo! Me dan el polinomio de P, me dan el polinomio de Q. Pero me dicen que el máximo común divisor es X al cuadrado menos X menos 2. O sea, significa que es un divisor de P y es un divisor de Q. Como es un divisor, igual que el anterior, es un divisor, uno de los divisores, se repite en este caso en P y en Q, podemos utilizar división algebraica. Cuando hablamos de factores, estamos utilizando cualquier método de división, que podría ser Ruffini o Horner, ¿no? Pero recuerda que cuando hablamos de factores, el residuo tiene que ser obligatoriamente 0, ¿sí? No te olvides. Muy bien. Vamos entonces a calcular el valor de A y B, para después sumarlos, utilizando el método de Horner. En este caso voy a utilizar Horner, ¿por qué? Porque el divisor es de grado 2, ¿sí? Muy bien. Entonces empezamos. Horner sería 2 menos 1, 3 y A. Por aquí, por aquí. Aquí va el divisor. 1, recuerda que a partir del segundo, se le cambia el signo 1 y 2. Muy bien. ¿De qué grado es el divisor? 2. Entonces, cogemos 2 y separamos. Recuerda que el residuo tiene que ser 0, 0. 3 y empezamos a operar esta división. 2 entre 1, 2. 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Sumemos ahí. ¿Cuánto queda? Esa suma. ¿Cuánto queda de esa suma? ¿Listo? Muy bien. A ver. Un ratito. Aquí era más 2. Aquí era más 2. Por lo tanto, acá sería, signo contrario, menos 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, 2 por menos 2 me quedaría menos 4. Menos 4. Ahora sí, continuamos con la operación. Menos 1 más 2 me quedaría 1. Un hito. Ese 1 pasa a dividir. 1 entre 1 me queda 1. 1 por 1 me queda 1. Y 1 por menos 2 me queda menos 2. ¿Listo? Esta operación me tiene que quedar 0. Ya está demostrado. 3 más 1, 4. Menos 4, 0. Perfecto. Entonces, a menos 2 tiene que quedarme también 0. Si a menos 2 me tiene que quedar también 0, me pueden decir cuánto es el valor de A. El valor de A, entonces, sería 2. Muy bien. De la misma forma, vamos a resolver esto de acá con el método de Horner. Entonces, sería 1. ¿Sí? 1. De ahí sigue el grado 2, que sería 1. Perfecto. ¿Todos hasta ahí? Muy bien. ¿Listo? Sería 1. No hay grado 1. Se le coloca 0. Y de ahí sigue el término independiente, que es el valor de B. Igual, línea, línea. Divisor es el mismo divisor. ¿Recuerda? Entonces, sería 1, 1 y menos 2. Residuos tiene que quedarme 0, 0. Y empezamos. 1 entre 1 es 1. 1 por 1 es 1. 1 por menos 2 es menos 2. Sumamos. 1 más 1 es 2. 2 entre 1 es 2. 2 por 1 es 2, por supuesto. Y 2 por menos 2 me da menos 4. Ahora sí, muchachos. Yo creo que ya tenemos el valor de B. Ahora vamos a ver. Menos 2 más 2 más 0 me da 0. Correcto. Hasta ahí vamos bien. Entonces, B menos 4 tiene que darme 0. Si B menos 4 tiene que darme 0. ¿Me puede decir cuánto vale el valor de B? Muy bien. El valor de B, entonces, es igual a 4. ¿Listo? El valor de B es igual a 4. Perfecto. ¿Pero qué me están pidiendo calcular a mí? Me piden calcular el valor de A más B. Entonces, como respuesta, respuesta sería igual a 2 más 4. La respuesta, entonces, tendría que ser 6. ¿Sí? La respuesta tendría que ser 6. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bien, continuamos con otro ejemplo. Muy bien. Continuamos con un tercer ejemplo. A ver, escúchame. Dice, si el máximo común divisor de dos polinomios es x al cuadrado más x más 1, hallar el mínimo común múltiplo de estos polinomios. Sabiendo que el producto de sus polinomios es x a la sexta menos x a la quinta más x a la cuarta menos x al cubo menos x al cuadrado menos x. Perfecto. Listo. Ahora, mira. Me piden calcular, me piden calcular la suma de sus factores primos del MCM. ¿Qué debe ser más? La suma de sus factores primos del MCM. O sea, del mínimo común múltiplo. ¿Todos correctos hasta ahí? Muy bien. Ahora, escúchame. Escúchame, escúchame, escúchame. Hay una propiedad que dije en el video pasado, que cumple solamente cuando son dos polinomios, que el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo de dos polinomios, vamos a ponerle de a y b, por el máximo común divisor de esos mismos polinomios, o sea, de a y b, es igual al producto de esos polinomios. Perfecto. Esa es una propiedad muy importante que vamos a tener que utilizar. Esta propiedad no te olvides. Listo. Ahora, ¿qué datos me dan? Me dan el máximo común divisor. Me piden justo calcular el mínimo común múltiplo. Donde de aquí podemos derivar que el mínimo común múltiplo es igual al producto, al producto, o sea, a por b, sobre el máximo común divisor. ¿Correcto? Muy bien. Esta propiedad es la que vamos a utilizar. Bien, para calcular el mínimo común múltiplo. Vamos por aquí, acompañame un poquito por acá, más acá, más acá. Ahora sí. Continuamos. Mira. El mínimo común múltiplo, vamos a calcular por acá, el mínimo común múltiplo, es igual al producto. Ojo, el producto de ellos es de aquí hasta acá, ¿sí? O sea, x a la sexta, más x a la quinta, más x a la cuarta, x a la sexta, más x a la quinta, más x a la cuarta, menos x cubo, menos x cuadrado, menos x. ¿Listo? Bien. Este es el producto. ¿Hasta ahí claro? Muy bien. Sobre, 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 sobre el máximo común divisor. ¿Quién es el máximo común divisor? x al cuadrado, más x al cuadrado, más x, más 1. A ver, continuamos. El mínimo común múltiplo, es igual. La parte del numerador, vamos a factorizarla. Vamos a utilizar agrupación. ¿Listo? Aquí en los tres primeros, ¿cuál sería el factor común? x a la cuarta. x a la cuarta, que multiplicaría, a x al cuadrado, más un x, más el 1. ¿Listo? Bien. Ahora, estos dos, ¿cuál sería el factor común? Menos x. x, menos x, que multiplicaría, a x al cuadrado, más x, más 1. ¿Listo? Al multiplicarlo, me queda sobre todo esto. Dividido entre, x al cuadrado, más x, más 1. Muy bien. Si seguimos factorizando, si seguimos factorizando, muy bien. Si seguimos factorizando aquí, entonces, el nuevo factor común sería, el x al cuadrado, más el x, más el 1, que multiplicaría, a x a la cuarta, menos el x. Ojo, porque todavía tenemos factor común. Dividido entre x al cuadrado, más x, más 1. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos para simplificar, por ahí, 1 y 2. Me quedaría, entonces, que el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo sería, x a la cuarta, menos x. Pero, ¿qué me están pidiendo de ese ejercicio? Calcular la suma de sus factores primos. La suma de sus factores primos. O sea, que tenemos que factorizar esta expresión. Por aquí, factoricemos. ¿Qué le podemos sacar a esto? Factor común. Que sería, x, que multiplicaría, ¿a qué? A x al cubo, menos 1. Ojo. Pero habla de factores primos. Todavía no está factorizada la expresión, porque este ejercicio, este factor, todavía se puede seguir descomponiendo. Sería igual a x, que multiplicaría. Aplicamos la diferencia de cubos. ¿Cómo sería la diferencia de cubos? Sería, entonces, x, menos 1, que multiplicaría a x al cuadrado, más el x, más 1. Ese sería el mínimo común múltiplo, sus factores primos del mínimo común múltiplo. Esto que está aquí vendría a ser sus factores primos del mínimo común múltiplo. Me piden calcular la suma, la suma de sus factores, la suma de sus factores. Entonces, podemos decir que la suma de sus factores, ¿a qué es igual? A ver, me quedaría a x al cuadrado, x al cuadrado, x más x más x, más un 3x, menos 1, más 1, se van. Entonces, la suma de sus factores primos del mínimo común múltiplo, vendría a ser x al cuadrado, más 3x. Ojo, no te olvides, la suma de sus factores primos, aquí es lo que me están pidiendo calcular. Entonces, como ves, vimos otra propiedad, ¿no? Con respecto al mínimo común múltiplo y al máximo común divisor. Entonces, recordando, no te vayas a olvidar, entre el máximo y el mínimo, la diferencia, que el máximo son todos los factores. Incluso si se repite uno, te quedas con el de mayor grado. Y en el mínimo común múltiplo son todos los factores, ¿sí? Si se repite uno, te quedas con el de mayor grado. Y en el máximo, solamente son aquellos factores que se repiten y de menor grado. ¿Listo, muchachos? Muy bien, muchas gracias. Hasta otra oportunidad, hasta la otra semana, chicos. Muchas gracias, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!